Hoy en esta noche para el amigo Sofía, para el amigo Raúl, hoy en esta noche, pisan las canchas, vampirazos. Para Marisol, ahí está Marisol, está bailando bonito, bonito, ¿eh? Báilalo, báilalo. Ambroso. Para Oscar de la Salsa. La Yolis, la Yolis, la Yolis, para la familia Cervantes. Cervantes, buenas noches. Hoy en esta noche, la banda roquera.